Estamos de regreso aquí, estoy muy bien acompañado, con todo respeto que me merecen estas damas. Yo quisiera que si se pueden parar junto conmigo para que vean qué belleza. ¿Se pueden? Miren, aquí estamos, miren, bien acompañado yo. Lo que pasa que alguien del público me dijo, oye, Colorina, te faltan unas edecanes guapas que estén así como tú. Dije, bueno. No, con eso no quiero decir nada, ¿eh? Entonces hablo yo y me habla mi amigo. A ver, vengan, Ricardo. Me habla mi amigo y me dice, Colorina, te voy a llevar dos chicas. Le digo, bueno, tráemelas. Pero yo dije, no te puedes ir así, yo quiero que mis amigos también vayan y conozcan a estas chicas. ¿Qué te parece si les regalo una botella a las primeras, una botella para cada uno que llegue mañana a este lugar, una botella del tequila La Martina? ¿Qué te parece? Gracias, Colorina, por invitarnos y nos esperamos a partir de las 7 de la noche de lunes a viernes ahí en Golden Club. Y mañana nos esperamos con la oferta desde... Los primeros 20 que lleguen, me le das una botella a cada uno, por favor. Así, cuenta con ello. ¿Dónde está? ¿De qué dirección es, brother? Avenida Lázaro Cárdenas, 1050, por 8 de julio. Ahí los esperamos. ¿Cómo se llama el lugar? Porque se me olvidó. Golden Club. Golden Club. Oye, el Golden es el que está aquí por Lázaro Cárdenas. Llegas y luego entras así tú a mano derecha y vas a estacionar allá atrás. Y si tú quieres que nadie te vea, entras por la parte de atrás, te protegen, entras. ¿Es ahí? Me afirma, Diego. Me han platicado, digo, yo nunca he ido. A mí me han dicho, yo nunca he ido allí. Yo que voy... Dicen que son chicas malas, pero yo las veo bien buenas. Muy buenas son. ¿Verdad? Qué guapas. No les voy a preguntar su nombre porque a lo mejor no quieren hablar, pero de hoy en adelante tú te llamarás princesa. Y tú, reina. Así que... ¿Y yo dónde quedo? El príncipe... ¿Eh? Yo quedo en medio. Muy bien. Entonces las primeras 20 personas que lleguen mañana al Golden Club, llegan y dicen, me mandó la colorina. Les van a dar su botella de tequila Lamartina completamente gratis. Yo la voy a pagar. ¿Qué le parece, señor? Gracias, colorina. Gracias a ti. Desde las 7 de la mañana hasta que el cuerpo aguante. Bueno, y les vamos a dedicar esta canción que a continuación viene con el grupo latino a todas las chicas que trabajan ahí, que están bellísimas. Oye, ¿cuándo tenemos capoeira ahí? Porque yo quiero ir. El 19 de febrero los esperamos en la fiesta brasileña. ¿Y la semana que viene me mandas las chicas aquí, las de capoeira? Sí, afirmativo. Muy bien. Aquí es. Vámonos al Golden. Nos vamos con el grupo latino. Venga, mi hermano. ¡Venga, mi hermano! En la cocina de un perro triste que no te olvida. Uno de repente se sentiza, el sol de serrisa. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Todo el mundo con la mano arriba y aplaudiendo! ¡Venga! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver, a mover la colita, si sale moda, mover la colita, que hace así, es popular. A ver la manita arriba y aplaudiendo, pero fuerte, pero qué bonitas son las sabatías, a ver, a ver, a ver, a mover la colita. Que si no la mueven se pone malita, a ver, a ver, a mover la colita, que si no la mueven se pone malita. A ver, a ver, a mover la colita, pero qué rico. A ver, a ver, a mover la colita, que si no la mueven se pone malita. A ver, a ver, a mover la colita, que si no la mueven se pone malita. Gracias por ver el video.